La delegación de limpieza viaria que dirige el teniente de alcalde Juan Serván ha encomendado a Valoriza la empresa adjudicataria del servicio que además de la labor que lleva a cabo a diario a lo largo y ancho de todo el municipio, una vez cada semana realiza este tipo de limpiezas a fondo en el núcleo de población distinto. En esta última ocasión fue el turno de Taraguilla. Así, entre otras muchas acciones, la barredora mecánica se paseó por diversas calles de la barriada acompañada de personal a pie con máquinas sopladoras. Asimismo, se recogieron los diversos enseres situados en las zonas habilitadas para ello y trabajadores con desbrozadoras quitaron malas hierbas de bordillos y acerado.